Estamos comunicados con Diego, que hoy es una figura de referencia para nosotros. Diego, gracias por este contacto, es muy tempranito donde estás, pero nos resulta importante a propósito de la fuerza de los latinos en esta elección en Estados Unidos. Buen día, Adrián. Sí, muy importante. Nosotros nunca pensamos que iba a ser más importante el 2008 y el 2012 que cuando ganó el presidente Obama, pero ahora, así como en el 2008 o 2012 se hablaba del voto afroamericano, ahora se está hablando del voto de los latinos, que va a ser muy importante en elegir quizás a la presidenta Clinton. Los números respecto de las épocas de votación para Barack Obama han crecido de una manera exponencial, ¿no? Ya estamos hablando de más de 20 millones de latinos que están en condiciones de votar. Exactamente. Y los números de los estados que tienen la oportunidad de votar ante, anticipado, han crecido increíblemente. Por ejemplo, en el estado de la Florida, históricamente siempre fue para el lado de los republicanos de los números de los votantes que van anticipadamente, pero en estas elecciones se vieron números históricos, especialmente de los latinos, que han salido a votar ante, anticipadamente. Y es gracias a la labor de muchos de los participantes, de los pro-inmigrantes, de los activistas que se han tomado, han tomado la iniciativa de decir no podemos tener a alguien como Trump y están saliendo a tocar puertas y estaban registrando votantes y todo eso para hacer que eso pase. Diego, recién recordábamos cuando el presidente Barack Obama se dirigía a vos hace tres años, cuando hablaba de tu caso, cuando ya adolescente dabas cuenta de que eras un inmigrante que estaba por afuera del sistema. ¿Cómo es tu caso ahora? ¿Cómo ha evolucionado tu estadía en los Estados Unidos desde aquella referencia de Obama a esta parte? En el 2013 yo tenía un permiso temporal que era por dos años, que era bajo el programa que él implementó en el 2012. Gracias a Dios en el 2015, hace un año más o menos, pude obtener la residencia permanente. Y ahora eso significa que tengo que esperar unos cuatro años más o menos para poder volverme ciudadano y así poder votar. Y haciendo un punto en el programa de DACA, de Acción Diferida en 2012, del que yo me beneficié, esa es una diferencia clave de la señora Clinton y el señor Trump. El señor Trump ha prometido que va a sacar este programa que ha beneficiado a casi dos millones de jóvenes que han venido al país a estudiar, de jovencitos. Y Clinton ha prometido lo que es implementar y expandir el programa, conocido como DACA.